Los arcos Los arcos Ahora si creo que es por acá Tiene que haber, yo sé que tiene que haber Mira, están otros arcos Los arcos Los arcos Llegamos a la otra presa De viguera Hola Hola, se te dio algo Esto ya se ve en patitos Ahorita me voy a ir para allá Ya se ve en patitos